Muy buen día, estamos 13 de agosto del año 2012, hoy día hemos visto ácidos débiles, no atraídos, ¿no? Bien, remarcamos que el lunes a viernes la próxima, todo es gala. Estamos aquí, ¿qué tenemos ahí, compañera? La invitación para la semana del SEC, que se presenta este agosto, tienen que traer el informe de la visita al Museo Municipal. Otra vez atrás, mi compañero Saulo dice, trabajar en equipo, divide el trabajo y multiplica los resultados. Y la conclusión, multiplica los resultados. Dar, hacernos consideración, capacidad de entender la situación. Un pueblo sin unidad, son esclavos y usted sería un parte del rebaño, sería un esclavito más. El momento en que pierde su unidad, pierde todo. Es de sentirte digno. Y cuando tú eres digno, puedes hacer cualquier cosa. Un fuerte aplauso para todos.